G Todo el mundo tiene contacto de pacinete Yo me piro con las pibas, tú quédate con los raps Estoy follando con un pibón en Sabadell Ya no soy de Barcelona, soy de donde pilléis No sabes cuánto hace que no vivo en Bogatell Ni que vivo jefético y palante No comemos, no he dormido, pero déjame duchar Me culo, impresionante Emoji de llamada, elegimos a Charmá Necesito tranquilizante, no soy un mangante Alvide el de la novia le compré un mueble a Mac Lo que sea un gilipollas tampoco es que sea un cap Somos rollitos, gopas de cazabandas, más en tu juzna No suda la polla, que seas una puta Habla de eso, le gusta, se la lleva a fumar fuga Eh, se han peleado el look de Jonathan Pero no es pasta, naga, no es patán No hablo mucho catalán, pero cuando hablo catalán Hablo catalán, ¿me entiendes o no charla tan? No me suelo equivocar y lo que creo que eres una rata Cuando pasas el detector de chivato no salta Si lo ha visto, lo ha visto, es pintado, no pasa nada Es un trabajo que no se ha pedido, por esto nos pagan Tú eres una hipocrítica y por eso eres hipocriticada No trabajo ni la semana ni los fines de semana A mí que bajes a la peña me parece una guarrada A mí que me tires a la peña me parece una pasada Al final es como follarse a una fucking retrasada Que tú eres el puto amo, mi colega te pegó, no te pasaba Ella ni viene un sábado, me parece una pasada La cosa parecía que estaba pensada, pero nada No te rayes por lo que hice, me pareció una cagada A quien que tiene tal a la retras como si nada No te rayes por los billetes, tampoco por la pava Que cuando vas a calabozo solo te dan la manta El psiquiatra me ha dicho que la peña es imaginaria En marzo mi cumpleaños, en abril la puta feria Alineado una de coca, no alineado los chakras Es de cruz y raya, que el ojo se mota, está viejo Que tú en Alemania me pegaron una parita, que te cagas La situación con el party fue más rara Pregúntale a él si estoy puto o más jara Te dirá que soy el demonio de la lengua mora Apuesto por el cero, acierto, me cago en tus muertos No me gusta la gente, flow indigente, habla normalmente Algunos me dicen que la tiene pendiente Y algunos saben que conmigo la tiene pendiente Ahora te crees mucho más inteligente, tienes un dom Aquí que crees que tú no vayas a comprar un nuevo secador No sabes a quién le faltaba el corazón en el puto magoteo A ti te gustaba magoteo, también no